Vamos siempre afortunados, vamos no encontraremos El paraíso hallar y nuestro espíritu hay que liberar Desafiaré los misterios que vendrán, peligro habrá, combatiré sin temor Mi fuerza será, el amor viviré así, de coraje, sin fin Conmigo estás, nadie nos vencerá, pelearemos por amor y gloria Viviremos para contar la historia, ya no habrá nada imposible Nadie morirá, seguiremos de pie Vamos siempre afortunados, vamos orgullosos, vamos Rumbo al viento, solo es cuestión de ir Vamos, no nos detengamos, con la suerte a nuestro lado El paraíso hallar, solo debemos ir por libertad Dragon Storm El paraíso hallar, solo debemos ir por la historia, ya no habrá nada imposible El paraíso hallar, solo debemos ir por la historia, ya no habrá nada imposible El paraíso hallar, solo debemos ir por la historia, ya no habrá nada imposible El paraíso hallar, solo debemos ir por la historia, ya no habrá nada imposible ¿Y dónde está este científico? El paraíso hallar, solo debemos ir por la historia, ya no habrá nada imposible El paraíso hallar, solo debemos ir por la historia Las voces hallar, solo debemos ir por la historia, ya no habrá nada imposible Ab Challenges mar �ences concentrada Lafoz hallar, solo debemos ir por la historia donde vacuada Ele 197 de de rued Salan Corporadores ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.